Mierda Hola, muy buenas. ¿Se acuerdan cuando nos decían aquello de que África empezaban los Pirineos, que nos sentaba fatal? Bueno, pues en determinadas circunstancias casi merece la pena ser de ese continente a ser de este en el que nos ha tocado, por lo menos en el ámbito en el que voy a hablar ahora, que es sobre la ley de transparencia. ¿Por qué? Pues porque hay un país de ese continente, de África, que se llama Ruanda, que acaba de aprobar su ley de transparencia y es muchísimo más avanzada de la que parece que nuestros políticos están preparando aquí, que se está retrasando mogollón porque no saben qué hacer para meter a los sindicatos, a los partidos políticos, a la Casa Real, a la Iglesia, a las asociaciones empresariales, a las empresas que son adjudicatarias de dinero público, en fin, de contratos públicos, en fin. Bueno, pues en Ruanda lo tienen muy fácil, cópienles. Si ya está, aparecen y entran dentro de esa ley todas aquellas instituciones que aparecen en la Constitución y que tienen algún tipo de contacto con el dinero público. todas, todas, van mucho más allá, por ejemplo, aquí tengo apuntadas un montón de cosas que las tengo aquí apuntadas porque ya no va. Por ejemplo, en el mismo sentido este, la ley ruandesa va incluso mucho más allá de lo que les acabo de contar, porque incluye en el mismo ámbito a todos aquellos organismos que aún sin ser públicos están relacionados con el interés público, los derechos humanos o las libertades. Aquí, por supuesto, a nuestros políticos eso ni les suena. Una más cosa, más cosas. Una de las cosas más criticadas en la que va a ser nuestra ley de transparencia es que no admitirán peticiones de todas aquellas notas, informaciones, borradores, papeles, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre órganos. Y eso es una pena. ¿Por qué? Pues porque son todos aquellos instrumentos que se utilizan para luego dictar normas y para tomar decisiones. Bueno, pues nosotros no vamos a poder acceder a eso. En Ruanda, sí. En Ruanda, por supuesto que sí se podrá. Y por último, voy a hablar de otro tema por el que la ley ruandesa nos adelanta, pero vamos, nos saca tres continentes. Y además a toda velocidad. La protección de datos. Porque, aquí lo tengo apuntado también, los noes de Ruanda son mucho menos numerosos que aquí en España, que van a ser aquí en España, y sobre todo mucho menos amplios. Se podrá denegar una petición en procesos judiciales si impide la aplicación, lo estoy leyendo, si impide la aplicación de la ley o la justicia, si puede desestabilizar la seguridad nacional en el caso de que viole la propiedad intelectual o para defender la privacidad. Eso sí, aclara que esa privacidad pasará a un segundo plano si la información requerida es de interés público. ¿Y eso qué significa de interés público? Pues además de todos aquellos asuntos que afecten de manera directa a la ciudadanía, incluye aquella información que sea capaz de promover un debate público consistente. Impresionante. O sea, una ley modernísima en Ruanda. Impresionante. Pues lo único que tienen que hacer aquí es fijarse y copiarla directamente. Es que esta ley, además, los ruandeses la han hecho, la han redactado basándose en su propia constitución, por supuesto, y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si es que de verdad, si es que está ahí, si está ahí... Bueno, vamos a escuchar hoy la voz de una persona, de un diputado rubandés, de los que han redactado esta ley, que seguramente sus palabras nos van a servir de ejemplo. Hola, ¿es usted un diputado que colaboró en la redacción de la nueva ley de transparencia ruandesa? Sí, sí. ¿Y usted no es negro? Como que no, lo que lo dice usted, mira que era mío. Lo que pasa es que no me lo ve. ¿En qué se inspiraron ustedes para redactar su nueva ley de transparencia? Pues yo que tengo un primo que vende gafas en el faro de cullera todos los veranos allí en su país, y entonces nos mandaba información y... ¿qué hemos hecho? Pues todo lo contrario a lo que hemos visto que hacieron ustedes allí. Nos ha salido una ley coniquilada. ¿Ya hemos acabado? Sí, sí, sí. Hola, vámonos, Marcelino. Antes de decir adiós, me gustaría despedirme, pero antes quiero dejarles a todos ustedes un bello poema de inspiración africana, que dice así... ¡A cantar! ¡Ay, me te mete! ¡Ay, saca, saca! Esa cosita que sube y que baja. ¡Ay, me te mete! ¡Ay, saca, saca! Esa cosita que viene y que va. Meneo por aquí, meneo por allá. Esa cosita que viene y que va. Sunniña. 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 Moon. Day pride. Sunniña encarnada. Un momento un momento un momento.